Antes del destacamento de Sabaneta, ¿cuál ha sido el operativo que se ha llevado el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenía instrucción de hacer un operativo por el general de brigadas Pablo de Montes Morales en Puerto Plata a respetar todas las motocicletas que tengan mosfletas sin documentos al día todas las personas se revisaron ¿Hasta el momento cuántos vehículos han sido sometidos en este destacamento? Bueno, hasta el momento, porque yo llegué ayer aquí y hoy fue el comercial operativo pero el que no esté al día será sometido a adhesión de la justicia ¿Cómo ha visto usted el apoyo de la comunidad en este momento que usted ha llegado como nuevo comandante aquí en Sabaneta de Yásica? Hasta el momento me están dando el apoyo ¿Su nombre? Yo le voy a dar su apoyo también ¿Su nombre? Es un antiguo edad, el segundo teniente la policía del Solano Muchas gracias